Las proporciones de esa cruz tienen una proporción matemática interesante. El larguero menor, que era al lado de un cuadrado, al cual subía a volar, respondía exactamente al tamaño del larguero mayor. Lo cual tampoco ha parecido muchas de las situaciones que tienen que ver con las matemáticas anteriores. Ahora vamos a hacer un paratea. Sabemos que la cruz del sur existe, sabemos que la llave a una chacana, sabemos que es importante, sabemos que está ubicado en un lugar del cielo, que es muy notorio, que es ahí pegado a ese gran río maravilloso, que es la Vía Láctea. Pero hay una costumbre interesante. Estos abuelos, estos ancestros, no le daban tanta importancia a la cuestión de la luz, sino que le daban importancia a algo que ellos le llamaban llano, o sea, la cubia. Que eran esos huevos que tratan de luz. Bueno, que nosotros empezamos a conocernos como las constelaciones oscuras, o la luz oscura. Y ese es un tema que hasta el día de la fecha sigue siendo un tema vedado en muchas comunidades. ¿De qué se trata de esa luz oscura? De hecho, hay una parte de nuestro cuerpo, para el mundo andino, que es la parte de la sala de nuestro cuerpo, la parte de abajo, que tiene algo que ellos llaman Ñaguis, y ese Ñagui en particular es justamente el que posee esa cualidad única que es la de la luz oscura. Por lo tanto, tiene que ver con el tema de la sexualidad y la concepción. O sea, que eso también nos da un poco la ayuda de pensar de por qué esa conexión entre las estrellas y la vida, o entre el cielo y la vida. Ahora bien, tenemos que entender algo interesante. De esa cruz, que la relacionamos con algo más, un día más con un peor la chacala, la relacionamos con la cruzandina. Ahora bien, la cruzandina y la cruz estelar son diferentes. Una tiene solo cuatro partes y la otra tiene cuatro lados pero tres escalones. La antropología, fundamentalmente, y la etonafía, llega a una conclusión, y yo adhiero a esa conclusión, que las relaciones absolutas entre ambas no son tan específicas. Es real. Ha habido primero un gran trabajo de función de lo que es esa constelación y lo sigue teniendo hasta nuestros días. Luego, seguramente, hubo una reconstrucción en lo que fue la cruzandina escalonada, con esos doce vértices tan interesantes, que es más ni menos que un calendario. Y sobre el cual se ha hablado muchísimo hasta el día de la fecha. Se sigue hablando hasta el día de la fecha de todas estas mediciones que yo había tenido en las imágenes que se pueden hacer matemáticamente o que se pueden hacer geométricamente con esa cruzandina. Pero vamos a simplificarla a lo más sencillo. Los cuatro puntos cardinales, los cuatro ricordios de Taboate y Sushu, que son las partes más motores. Las diferentes fases de la luna, porque también hay una chacada lunar. De hecho, hay muchas chacadas, no hay una sola, hay dos, ni tres. Hay varias chacadas, que tienen diferentes tipos de aplicaciones. Pero creo que sí que en este mundo tan particular, que es el mundo andino, las rectas no son los más importantes, sino que las diagonales son los más importantes. Y da la situación que la diagonal mayor de esa cruzandina es representada nada más y nada menos en tierra, si lo vamos, en Corincancha. ¿Saben qué es Corincancha, no? Sí, es el lugar tan particular del centro del Cusco. Podríamos decir que es como ese centro sacral del Cusco. ¿Sí? ¿También es por ahí? Es medio difícil, ¿cierto? Es el centro espiritual del Cusco, el centro del Cusco, el centro del Cusco, el centro del Cusco, no. Pero para la casualidad, que cuando Pachacutinca realta en Corincancha, lo realiza también con una serie de conocimientos sumamente interesantes. En el centro de esa, que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la iglesia, que está arriba ahora, pero todavía en Corincancha está. Hay solamente otro lugar muy interesante, que es como una pila o un animal de piedra, ¿sí? de aquella iglesia, donde se creía que justamente cuando estaba lleno de agua, en algunas noches, en el medio de la oscuridad, algunas estrellas podían verse. Pero es casi seguro que para las fechas de mayo era muy sensible que la luz que se representara justamente en ese lugar, fuera nada más y nada menos que la arena chamada, la constelación de la Cusco Azul. También hay algo muy interesante, que es el hecho de que ese lugar preciso, de ese lugar, Corincancha, ¿sí? Lugar donde brillan coro, ¿sí? Cori, coro, cancha, que brillan, abierto, 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 ¿sí? Bueno, todos usamos la palabra cancha, ¿no? ¿Eh? La usamos comúnmente, la cancha de una cancha de otra, la cancha de otra, ¿sí? En ese lugar partían 42 líneas, ¿sí? Partió líneas muy especiales, muy particulares, que eran conocidas como secas. Cada uno de esos secas se volvió a una panaca que se iba a encargar de cada uno de esos secas, ¿sí? Hace veces representantes, representantes, representantes de las panacas, en todas las direcciones posibles del camión que hizo. A lo largo de cada uno de esos secas estaba la mayoría de los centros en busca. Tal es así que había un seco mayor, que no podía ser otro más, y la diagonal mayor de esa cruz escalonada, la que se conoce actualmente como el capa japoniano, ¿sí? Bien, de vuelta, veremos otra vez un problemita con la traducción, ¿sí? Creo que le dice el camino de... Ica. Bueno, tenemos otro problema. El Ica solamente era el solo del amor, por lo que he hecho, no había esta cultura Ica, ¿sí? Cuanto mucho había algo que se llamaba genca o enca, ¿sí? Y la Ica era una otra cuestión. Aquel que poseía la mayor cantidad de enca o genca, era el que era capaz de postear sobre sus ojos la dirección de su cuerpo, ¿sí? La Ica es una religión, es un brillo. Entonces, ahí nos vamos poniendo tiros de que era el camino de la gente, ¿sí? Lo resulta ser que me gusta más que esta cuestión de mi ámbito también es el capa. Es capa, ¿sí? Guau. Capa es reto. ¿Sí? Es un amigo que es el camino más sencillo que lo posee el camino reto, ¿sí? Pero capa, también como reto significa entero, promo, ¿sí? Digno, ¿sí? Completo, ¿no? Eso es capa. ¿Sí? O sea, no es fácil ser capa en la vida, solamente algunos se dan esa cuestión de poder ser parte. Entonces, también se supone que es justo. Entonces, también es el camino de los justos, de los enteros, de los completos.